Seguimos en tecnología, vamos a dar paso a nuestra compañera Saori Marti, que como cada jueves está con nosotros, pero esta vez está desde el estudio HD para darnos algunas informaciones. Buenos días, Saori. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, te fuiste. Hago falta. Ah, porque Don Percio no está aquí, no quisiste estar aquí con nosotros. Ah, qué bien, tú como tu chercha la haces con Don Percio, está bien, te fuiste para allá. No, no, no. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? Señores, en el día de hoy, a propósito de que hablamos del tema de las telecomunicaciones, ustedes saben que hay una campaña que se está implementando en República Dominicana con respecto a la asistencia vial y a través de las telecomunicaciones con la conexión Wi-Fi se puede lograr evitar accidentes, las malas conductas de nuestros conductores y de esa manera también evitar que nosotros pues seamos personas negligentes al momento de manejar. De eso vamos a hablar en el día de hoy, de los diferentes países que están implementando este tipo de comunicaciones, pero dentro del plano vehicular. A propósito de la campaña Educación Seguridad Vial en República Dominicana, la cual procura promover conductas correctas apegadas a la ley, erradicar las malas costumbres en el tránsito vehicular para evitar muertes, lesiones y daños económicos a ciudadanos y ciudadanas, respetando las luces de los semáforos. Hoy en Tecnología Matinal presentamos las diversas herramientas tecnológicas que colaboran con la asistencia vial, pues hemos pasado de la era del Bluetooth a la de la simbiosis total del carro con su smartphone, es decir, a la interacción a este nivel que va avanzando con pantallas táctiles y sistemas de reconocimiento de voz, así como la unión de las carreteras en las cuales nosotros transitamos. Empecemos con permitir que los vehículos se comunican entre sí y con el entorno del tráfico, donde se abre una increíble posibilidad, pues por ejemplo, con una unidad de Wi-Fi en cada vehículo y en los elementos clave del entorno, la información combinada de los semáforos y otros vehículos hacen posible que te alertes a tiempo si un auto hace caso omiso a la luz roja volándosela, se trata de la tecnología Car-to-Car System, la cual no solo te previene de vehículos que violan las leyes de tránsito, sino de otros autos que estén dañados en el tramo donde vamos transitando para evitar retrasos en la llegada al destino al que nos dirigimos. Pero esto no se queda aquí, han llegado las carreteras del futuro, la cual se encuentra en Holanda. Desde luces interactivas hasta una zona para cargar autos eléctricos, la aplicación Smart Highways fue reconocida en el 2012 como el Best Future Concept por los Dutch Designs Award y finalista del Index Award 2013. La luz interactiva Interactive Live, esta aplicación consiste en encender puntos estratégicos de luz a lo largo del tramo carretero y se activan al momento de que un auto está por acercarse. Los dos prototipos han sido probados bajo las condiciones climáticas del país de Holanda y se les ha dado una especial atención a la resistencia y durabilidad de la pintura, que puede durar más de ocho horas. El control de todo el sistema de iluminación de las carreteras se realiza mediante un centro de datos. Hasta el momento, la inversión para el desarrollo y aplicación de esta tecnología ha sido solventada por la propia empresa holandesa. Y nos vamos a la tecnología de realidad aumentada, que también permite vincular el mundo real con el mundo virtual, enriquece la experiencia visual y aumenta el canal de comunicación. Siguiendo este orden de ideas, la empresa continental desarrolló la tecnología Head-Up Display, con el objeto de reducir la distracción del conductor y aumentar la seguridad del conductor. Para visualizar un tablero de instrumentos, sea para ver la velocidad del vehículo o la ubicación geoespacial, necesariamente y aunque sea un instante, se tiene que quitar la visión de la vía pública. La vista necesita adaptarse a una distancia más corta, es decir, hacer foco, antes de comenzar el flujo de información. Este proceso se repite cuando se levanta nuevamente el ángulo de visión para readaptarse a una mayor distancia visual y tomar nuevamente en el entorno de tráfico. Este proceso toma alrededor de un tiempo de 30 segundos y esfuerzo en la vista, más si sucede con frecuencia. Siga con nosotros a la vuelta de un clip. Señores, eso sería interesante en República Dominicana, principalmente en las autopistas. Muchas personas nos hemos dormido manejando y nos despertamos de repente. Eso ha pasado. Yo creo que a domingo le interesaría que algo así se implementara, ¿verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Siempre es interesante. Domingo, estas personas querían que yo estuviera aquí, mis compañeros, que yo casi no bajo por aquí. No te apures, que el jueves va a estar perso y Ana Mercy aquí, para que tú no los eches de menos. Gracias, Saori. Un abrazo, Saori. Con Saori nos vamos a la pausa, compañeros. Pues vamos a unos mensajes comerciales, señoras y señores. Volvemos ahora.